Así, así Vamos David A ver la pareja, la chica, la chica, los chicos Bailamos, bailamos, bailamos Una más, una más, una más ¡Hey! 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 ¡Vamos David! ¡Como baila y goza el dueño del santo! ¡Que vive el santo! ¡Y dice! Mi casa y mi vida de mi corazón Recuerdos gritando en esta canción Con los momentos al menos que hemos vivido Con los momentos tan vistos que hemos pasado Con los momentos tan vistos que hemos vivido ¡Vamos ahí! Así, así David David como baila y el dueño del santo en esta tarde ¡Esa muertecita! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Así se goza! ¡Ahí está David! ¡Ahí está David! ¡Ahí está el tupeañero! Cuando me miraste por primera vez ¡Ahí está mi vida de mi vida! De tus lindos ojos ¡Ya me enamoré! ¡Ahora! Esa tu mirada Esa tu sorpresa Porque en casi tiempo yo lo motivaré Cantaste y bailando yo lo probaré ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Así, así! Así bailamos en esta tarde Así nos amamos con la orquesta Soy naciente de Camilaca Con cariño Saluditos para David Hoy les sale cumpleaños ¡Inice! Engáñame corazón O si no desencáñame Engáñame corazón O si no desencáñame Es lo que mira en mis ojos Lo que escucha en mis oídos Y me tengo el cero Es lo que mira en mis ojos Lo que escucha en mis oídos Y me tengo el cero Y me tengo un corazón sencillo Y me tengo el cero ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Oye! ¡Gosa, gosa! Para todas las chicas bonitas encantadas Como bailan en esta bonita tarde Y para los imparables Y para los imparables ¡Vamos ahí! Engáñame corazón O si no desencáñame O si no desencáñame Y no puedo desencáñame ¡Ahora! ¡Vamos Mario Cruz! ¡En Antofagasta! A esta hora también Alegrándose viendo todo este espectáculo Que todos están viviendo de espectáculo ¡Vamos Mario Cruz! ¡En Antofagasta! ¡Vamos Mario Cruz! ¡Vamos Mario Cruz! ¡Vamos Mario Cruz! ¡Vamos Mario Cruz! Esta cerveza que yo tomo Se me sube a la cabeza Esta cerveza que yo tomo Se me sube a la cabeza Poco a poquito Poquito a poquito Siento que me estoy siempre hablando Poco a poquito Poco a poquito Siento que me estoy embragando Siento que me estoy embragando ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Davis Juli Chagar! ¡En Puerto Maldonado! ¡A esta hora siento también toda la transmisión! ¡En Puerto Maldonado! ¡Vamos Davis! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Vamos Davis! ¡Vamos Davis! ¡Ahí está Davis! ¡Como Baila y Cosa! ¡Vamos Davis! 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 ¡Oye Davis! ¡Feliz cumpleaños Davis! ¡Y dice! La vida que lleve mi vida Hoy no sé lo que has hecho La vida que lleve mi vida Hoy no sé lo que has hecho Poco a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito Poco a poquito Poquito a poquito Estoy amando vida mía Estoy amando vida mía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ray de Producciones! ¡Ahí está Ray de Producciones! A esta hora de la tarde Hoy domingo 2 de enero del año 2022 Realizando todas las grabaciones Ray de Producciones ¡Vamos ahí! Medallita 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 Haz que pronto Vuelva ella Haz que pronto Vuelva ella Para Amar La Dibida ¡Ay, ay, ay, ay! En la plaza de mi pueblo medalita me cortó En la plaza de mi pueblo medalita me cortó Si no vuelves a mi lado, que te amado ya morir Si no vuelves a mi lado, que te amado ya morir Que te amado ya morir ¡Eso! ¡Así, así! ¡Eso pañuelito! ¡A ver esa vueltecita! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡En el cumpleaños de David Quiste! ¡Échale, David! ¡A ver esa vueltecita! 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 Así tocamos en esta tarde Vaya el dueño del santo Y como baila y como goza ¡Eso lo vi! En la subida doble calma Como sufre el bolito En la subida doble calma Como sufre el bolito Así sufro mi chonita Cuando canto mis naciones Así sufro mi chonita Cuando canto mis naciones Cuando canto mis naciones ¡Eso! ¡Gózale, gózale, gózale! ¡Ajá! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicas! ¡Así con ganas! ¡Iso! Disculpame, señor Fiscal Hoy me vengo a contrasar Tu mató en la prisión Que mató mi gran amor Que mató mi gran amor Disculpame, señor Fiscal Hoy me vengo a contrasar Tu mató mi gran amor Que mató mi gran amor Todavía tienes derecho Tienes derecho A morar a ti Para no llorar Todavía tienes derecho Tienes derecho A morar a ti Para no llorar Para no sufrir Todavía tienes derecho Todavía tienes derecho A enamorarte A amar ¡Vamos, güey! ¡Una más! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Reyes Producciones! ¡Cantamos! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Así! ¡Ahora! ¡Se enamoró! Todavía tienes derecho, tienes derecho La muerte, ahora no peorás Todavía tienes derecho, tienes derecho Todavía tienes derecho, ahora no peorás Todavía tienes derecho, tienes derecho Ahora, hey, 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 hey Así, esa cinturita, esa vueltecita así con ganas Qué bonito, otra vueltecita más Eso David, vamos David Baila, goza, ya viene la gaseosita con banderitas Para que celebres tus cumpleaños con todos tus amigos Con la gente que te quiere, te aprecia Eso David Ahí está David El perfume de una rosa Solo dura un momento El perfume de una rosa Solo dura un momento Así, lo mismo chelita, así, lo mismo negra Nuestro amor es para siempre Así, lo mismo chelita, así, lo mismo negra Nuestro amor es para siempre Nuestro amor es para siempre Así, lo mismo negra Esa cinturita, la caderita, la caderita Ay, para mí no hay consuelo Ni en la cama, ni en el suelo Ni en la cama, ni en el suelo Y para mí no hay consuelo Ni en la cama, ni en el suelo Hasta las flores del campo Para mí se ha marchitado La desdicha que yo tengo Hasta las flores del campo Para mí se ha marchitado La desdicha que yo tengo La desdicha que yo tengo ¡Qué bonito! ¡Oye, Petrona, todo baila! ¡Vamos, goza! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Eso, pasito, ser! ¡Eso, movidita! ¡Eso, pasito, ser! ¡Eso, pasito, ser! Así, así, así ha de ser Pásame la mano a ver a tu mamá Si eres casada, una soledad Si eres soltera, cada vez mejor Así, así, así ha de ser Pásame la mano a ver a tu mamá Si eres casada, una soledad Si eres soltera, cada vez mejor Así, así, así ha de ser Pásame la mano para mi mamá Si eres casado por la soledad Quieres soltero cada vez mejor Así, así, así el tesoro Pásame la mano para mi mamá Si eres casado por la soledad Quieres soltero cada vez mejor ¡Vamos, Femi! ¡Esos pasitos! ¡Oye, Sergio! ¡Esa cinturita! ¡Las caberitas! ¡Oye, Lucy! ¡Qué bonito, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Dale, la va con fuerza! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Reine producciones! ¡Se acabó! ¡Bueno, qué bonito! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Bueno, qué bonito! ¡Al inicio!